Según la titular de la Secretaría de Gobierno del municipio de Pasto, Carolina Rueda, señaló que la denuncia ha sido sin duda alguna una de las mejores herramientas para hacerle frente a los hechos delincuenciales. Para la Administración Municipal, en cabeza del alcalde, el doctor Pedro Vicente Obando, siempre ha sido una prioridad todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. De hecho, nosotros trabajamos muy articuladamente con policía, constantemente nos estamos reuniendo, casi a diario conversamos con el comandante de la Policía Metropolitana con el fin de ir mirando las situaciones que se deben ajustar e ir buscando diariamente estrategias para mejorar en el tema de seguridad. Hemos hecho bastante énfasis en la problemática de menores, eso era un tema que agobiaba mucho a las comunidades, todo el tema de chiquitecas, el tema de los menores de edad en establecimientos de comercio en donde se expenden o se vende licor. Y se han hecho operativos continuos en ese aspecto. Igualmente también venimos realizando operativos continuos frente al tema de horarios, documentación de los establecimientos de comercio a través de la subsecretaría de control, se vienen realizando constantemente. Y el operativo de impacto que mes a mes realizamos con una estructuración interinstitucional de varias entidades que apoyan esta dinámica y mes a mes venimos realizándolo. Dijo además que su dependencia no ha bajado la guardia para ejercer control a establecimientos de comercio destinados a la diversión que no cumplen con las exigencias de ley para su funcionamiento. Estamos sellando aproximadamente entre tres y cuatro locales por fin de semana. El fin de semana anterior se sellaron aproximadamente tres establecimientos y estamos como muy pendientes de que los establecimientos cumplan con todos los requisitos que se necesitan para funcionar. Ahora bien, hay algunas situaciones que llevan a los dueños de los establecimientos de comercio a entender la reglamentación para el funcionamiento. O sea, ellos deben contar con los certificados. A veces creen que por el que tienen el pago ya pueden funcionar y no es así. El certificado es el que acredita al establecimiento para poder funcionar hasta tanto no tengan certificado de salud, certificado de bomberos, Saico Asimpro, Cámara de Comercio al Día, Industria y Comercio al Día, pues no pueden generar un funcionamiento de los establecimientos de comercio. ¡Gracias!